El kiosco del Centro Educativo Antonio Raimondi fue el primero en ser multado por la municipalidad provincial por vender alimentos en mal estado. Así lo informó el subgerente de salud Julio Torres, quien precisó que serán aproximadamente 300 locales escolares los que serán inspeccionados. Hemos intervenido ocho kioscos, de los cuales uno sí le hemos hecho una medida cautelar por tener alimentos en mal estado, que es el kiosco del Colegio Raimondi. Ha habido presencia de pollo en mal estado, lo que es una multa pecuniaria del 50% de la UIT. Torres Vigo sostuvo que aquellos kioscos que no cuentan con sus documentos y expendan alimentos no aptos para el consumo humano, podrían ser sancionados hasta con el cierre de sus locales. Lo que nosotros estamos viendo es la posibilidad de cerrar kioscos y ya hemos conversado con la asesoría legal y ya la asesoría legal nos ha dicho que sí es competencia de nosotros cerrar kioscos, kioscos escolares. Hechos de 16 colegios, de los cuales ningún colegio tenía carnet de sanidad, no contaban con certificado de fumigación. Asimismo, el funcionario Edil precisó que hace algunos días se cumplió con entregar los abates contra el dengue a los moradores de la urbanización La Rinconada. La campaña que se hizo del dengue conjuntamente con la jereza, la brigada de nosotros terminó ya la labor encomendada, donde nosotros hemos llegado a tocar y a visitar a cerca de 450 familias. La actividad realizada en coordinación con la gerencia regional de salud también podría replicarse en otros sectores de la provincia.